Ahora por acá por TikTok están preguntando quién era el doctor, qué era la HSG y también preguntan un usuario, Lilibet Fuentes, pregunta cómo rebajo si tengo la menopausia. Bueno, porque usted sabe lo que pasa con la menopausia. Usted no ha visto que la mayoría de las mujeres cuando llegan a la menopausia empieza a crecerle la barriguita, engordan y se descontrolan porque se le acaban las hormonas. Y entonces su carro se para porque no tiene gasolina. Entonces ahí tiene que venir un médico que sepa manejar hormonas, que no me le dé hormonas químicas, porque usted no me le dé un cáncer o un infarto o un sed. Porque si dijeran todo lo que dan las hormonas químicas, nadie la vendiera y sigue siendo una irresponsabilidad venderla porque ya eso se sabe y siguen vendiendo y recetando la otra. Y de hecho, en muchos países no hay hormonas bioidénticas y eso es una pena porque solamente las mujeres sabemos lo que se pasa en la menopausia, que es horrible. Casi todas nos divorciamos en la menopausia porque no tenemos deseo sexual, porque nos ponemos de mal humor, porque no dormimos, vivimos peleando. Bueno, eso es una desgracia, unos calores. Bueno, eso es horrible. Pero si usted usa hormonas bioidénticas, usted se va a quedar igual o mejor que antes y va a poder estar activa sexualmente y no va a tener resequedad vaginal ni le va a dar osteoporosis, más todos esos demonios. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es que esto no lo dicen? No lo dicen porque no saben qué decirle para controlarlo. Hablando de química, doctora, dice Gabriel, por favor, respóndame, los antidepresivos engordan, es que ha aumentado mucho de peso. Algunos, pero otros rebajan. Por ejemplo, el Prozac, que es de los primeros antidepresivos muy famosos y que yo lo usé porque fui a Cuba y vine tan deprimida que yo no quería comer. Yo vivía llorando. Yo me empecé a traer cuanto cubano pude para Santo Domingo en esa época. Si yo me hacía responsable, no podía entrar. Y yo llamé a uno de mis amigos psiquiatras y me dijo, bebe Prozac. Yo me sentía maravillosa. Ahora me sube la presión. O sea que ni que quiera no lo puedo beber. Pero a él le engorda. Bueno, que cambie de antidepresivo. Por ejemplo, hay un antidepresivo, no me acuerdo ahora, que es viejo, pero que engorda muchísimo. Engorda muchísimo. O sea que trate de cambiarlo. Yo sé que el Prozac quita el hambre. Yo rebajaba bastante con el Prozac. Y me preguntaron de depresión. Este es un problema muy serio. La APA está dando unos números. La Asociación de Psicólogos Americanos está dando unos números de lo que está pasando en cuanto a depresión en este país que son alarmantes. La cantidad de gente que se está suicidando. Porque claro, nada más teníamos con el mardito bichito, ¿verdad? El que nos mató a muchísima gente. Después de eso ahora, se le ocurre al enano este de Putin inventarse casi una guerra mundial. Se ha disparado todo. Nosotros estamos pagando un 80% más caras las casas. Dímelo a mí, que me costó mudarme. Eso es horroroso lo que está pasando en Miami. Eso es un abuso. Y ellos están diciendo, ah, que ese es el mercado. Ah, me parece muy bien. Ese es el mercado. Por eso también te pasa lo de Ucrania. Porque ese es el mercado. Y dependemos de Putin. Porque él nos va a mandar, ¿cómo se llama? Gasolina. Y nos va a mandar gas. Y nos va a mandar todo. Y por eso lo tenemos que aguantar, que él mate a la gente. Ustedes ven lo que causa la dependencia. No podemos ser dependientes de nadie. Dependientes de nadie, mucho menos de un demonio como ese. Entonces, si usted tiene una depresión grande, ¿qué va a sentir? No tiene deseo de hacer nada. Ve la vida todo negro. Como que nada se va a arreglar. Nada va a poder mejorarse. La vida se ve gris. Usted no tiene deseo ni de bañarse. Puede ser que coma mucho o no coma. Puede ser que duerma mucho o no duerma. Todo no tiene deseo sexual. El hombre puede incluso estar bien y no tiene deseo sexual ni va a tener erección si tiene una depresión muy fuerte. Y ojo con los antidepresivos. Porque aunque hay algunos que estimulan la sexualidad, como el Wilbutrin, hay otros que le tumban el pene al hombre. O sea, porque tienen muchos efectos colaterales. Todas esas pastillas. Son químicos. O sea, que nadie que está deprimido debe jugarse con eso. Tiene que buscar ayuda más rápidamente. Tiene que casi siempre entrar tomando antidepresivos. O sea, que usted pueda. Hay gente que lo rechazan o que le hacen daño o lo que sea. Pero tiene que hacer ejercicio. Usted no va a querer, pero póngaselo usted y salga a caminar. Porque eso es lo que hacen en los sitios donde van personas sumamente depresivas. La levantan y la mandan a correr. Porque eso sube la endorfinas, que es un antidepresivo natural que nosotros tenemos. Pero no se calle. Porque hay gente que se queda callada, que nos dice que está deprimido, que no reconoce lo que le pasa. La depresión es algo serio. Porque es un túnel y no es verdad que usted no quiere salir. Por mucho que usted quiera salir, usted no puede. Porque es una enfermedad donde el cerebro ha perdido los neurotransmisores. O sea, los que comunican a una neurona con otro. Y los que nos ayudan, entonces si usted no tiene eso, usted no tiene fuerza ni para defenderse y decir yo voy a luchar. Necesita psicoterapia y necesita urgente hacer algo. No se juegue con eso. Comunique solo a su familia. No se quede solo. Trate de no quedarse solo. Y si tiene idea suicida, llame. Hay muchísimos centros y muchísimos teléfonos aquí donde le dan ayuda. Y hay mucha depresión en estos momentos. Mucha, mucha depresión. Beatriz Restrepo. ¿Cómo me pueden ayudar a encontrar un buen doctor que sepa manejar las hormonas? Bueno, yo recomiendo a mi marido. Yo no conozco más. Debe haber muchos. Y repita los contactos que están pidiendo desde el Víctor. Sí, 786-320-3724. 786-320-3724. Pero mi marido aprendió eso porque mi marido hizo una especialidad en antiedad. Medicina antiedad o anti-aging. Y normalmente si usted conoce a algún médico, no hay muchos, pero deben haber más, que sea experto en anti-aging, averigüe si él maneja hormonas. Casi siempre la manejan árbaro, ¿verdad? Porque es la manera de mantenerte joven. La gente me dice, doctora, pero usted no se pone vieja. Eso eres yo, boba. Yo me llevo todo lo que me dice mi marido. Si él estudió eso de cómo mantenerte joven, pues yo todos los suplementos que él me dice que me beba, todas las cosas que él me dice que haga, yo las hago. Y me ha ido bien. Bastante bien. Y si quiere que se le quiten las arrugas, beba cobre, coloidal. Yo tenía unas arruguitas aquí y volaron. Cobre coloidal. Lo puede comprar en Amazon. Amazon, anúnciate por lo menos porque te estoy dando mucho dinerito. En Amazon usted pone cobre coloidal con doble L. Y de puntico. Y se lo bebe con un juguito arduo. No lo deje que le desor ni lo puede mover con nada de metal. Se va a acordar de mí. Bueno, muchas gracias. Compartan, por favor. No sean sinvergüenzas. Y vuelvo a decirle que el WhatsApp, donde nos pueden llamar, es 786-320-3724. Además, el 305-381-5886. Dios los bendiga. Dios los cuide. Y vamos a rezar por Ucrania. Ya yo no sé qué hacer. Ya yo me he jartado de pelea. Voy a rezar. A ver, si papá Dios mete su mano. Dios los bendiga. Bye, bye. La doctora Nancy llegó.